Entrando en escena, gozar la vida, esa es mi condena Pero me ignotiza ese cuerpo sexy que tú tienes, negrita y me desespera Dime que tú esperas, mi color regresa Vamos a hacerlo callao, como quieras ya estamos involucrados Tú quieres que te lleve a todos lados, pero es mejor si lo hacemos guillado On the low Cuando cae el sol, prendo infrarrojo, cambio la expresión Y cuando creo que entro en acción, las caderas de una diosa llaman mi atención Ella es puro fuego, se le ve cuando camina, que remeneo